Mundo Hispánico, sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook en esta fría mañana, ya parte de la tarde, súper fría también, mientras que comienzan a conectarse. Quiero comentarles que ya tenemos más detalles sobre el incidente que se registró desde muy temprano esta mañana aquí en la ciudad de North Cross, el estado de Georgia, donde sabemos que hay gente que nos está viendo de todo el país. Y justamente estoy por entrevistar en estos precisos instantes a la portavoz del Departamento de Policía de Gwinnett, que es la agencia de la ley encargada de este operativo. Les estuvimos mostrando desde hace un rato imágenes de cómo los bomberos, los paramédicos, la policía, el escuadrón SWAT, estuvo ahí tratando de lidiar con esta situación. Ya justamente tenemos más detalles. Bueno, ahora que ya hay cientos de personas conectadas, voy a ponerles a la portavoz de la policía en estos precisos instantes. Oficial Valle, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me podría dar información, por favor, qué fue lo que sucedió aquí en este complejo de apartamentos a nuestra espalda? Sí, pasando las 5 de la mañana recibimos una llamada de emergencia y el llamado que estaba en el teléfono y no dijo qué clase de emergencia tenía. Tratamos de averiguar qué es lo que estaba pasando y no pudimos contactar a nadie en el teléfono. Pasando las 6, el equipo de SWAT fue activado y ahorita están tratando de asegurarse que la comunidad y todos los vecinos de la área estén a salvo y bien. ¿Se puede decir que ya la situación está controlada, está fuera de peligro o todavía la policía mantiene la alerta? La policía todavía mantiene la alerta y les decimos a todos los vecinos que por favor se mantengan afuera de la área hasta que nosotros digamos que todo está seguro y pueden regresar a sus casas o apartamentos. O sea que la policía sí tiene indicios de que hay peligro, hay riesgo de que podría haber un hombre armado, ¿sí tienen conocimiento de eso? Solo por seguridad, mi propia precaución y la seguridad de nuestros vecinos y comunidad es lo primero. Hasta que todo esté claro no vamos a decir si es una cosa así. ¿Podría confirmarme por qué, a qué se debe la presencia de los paramédicos, de los bomberos? ¿Es parte del procedimiento de rutina o hay alguna posibilidad de que hay gente que escuchó disparos? ¿Eso es así? Es parte del procedimiento de rutina siempre tener las ambulancias y los médicos y personas adicionales que se necesiten en caso se utilicen seguidamente. ¿Hay alguna información sobre el sospechoso, algún detalle que se pueda dar hasta este momento? ¿Se tiene la identidad, se tiene la nacionalidad, los años, la edad, no sé, algo que puede decirme para nuestra comunidad? Ahorita no tenemos esa información, lo único que sabemos es que posiblemente hay un hombre en el departamento con armas. ¿Alguna posibilidad de que haya algunas personas adentro, rehenes o algo por el estilo? A ese momento no sabemos o no podemos confirmar esa información. Oficial Valle, ¿en cuánto tiempo cree usted que podríamos tener más detalles para nuestra comunidad? Porque ahí adentro vive muchísima gente hispana, nos han estado llamando aterrados, están preocupados, mucha gente no puede entrar. Y pues obviamente en esta fría tarde hay gente que está afuera en sus vehículos todavía, como podemos ver. Yo les voy a mostrar ahora mismo la línea atrás a mis espaldas. Pero ¿hay posibilidades que esto se resuelva pronto? Nosotros no sabemos o no tenemos el tiempo, pero esperamos que todo se resuelva pronto y con seguridad para nuestros vecinos, comunidad y todos los agentes que están trabajando. Excelente, Oficial Valle. Muchísimas gracias por su entrevista en vivo. Tenemos un millar de personas conectadas. Muy amable, Oficial Valle. Yo sé que está muy frío. Gracias por la entrevista. Acabamos de escuchar a Oficial Valle del Departamento de Policía del Condado de Winnet, que nos estaba dando detalles sobre este, un poco más de información, de hecho, sobre este incidente, que se registró, bueno, desde muy temprano en la mañana. Está el equipo SWAT, ahí en este complejo de apartamentos. No se sabe exactamente si hay rehenes, pero parece, según reporte, yo reporté hace un rato que la situación parecía calmada, pero no es así. Me dice la policía que todavía no se ha resuelto por completo. Y, de hecho, tiene encerradas varias calles, tienen bloqueadas, literalmente, tienen bloqueados varios sitios que no permiten el acceso para que la gente pueda llegar a sus viviendas, los que viven en estos alrededores. Y, pues, a muchos les ha tocado estar en sus vehículos, esperando a que esto sea resuelto, a que esto sea aclarado. Como pueden ver, esta es una de las calles que está bloqueada, la calle Arcway. Y hay muchos carros haciendo fila, de ambos lados, muchos vehículos haciendo fila para poder ingresar. Vamos a tratar de acercarnos a algunos de los residentes para que nos cuenten exactamente que tienen rato aquí, esperando, tienen rato. Básicamente, solo han dejado pasar a los miembros de la prensa, a nadie más. Pero, vamos a... Vamos a tratar, vean, pueden ver cuántos vehículos aquí esperando en la línea a que esto se resuelva. Que todos esperan que sea con prontitud, pero, sin duda alguna, la policía no ha podido dar detalles sobre esto. ¿Cómo están? ¿Cuánto rato tienen esperando ustedes? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato tenemos de estar aquí? Bueno, pueden escuchar tres horas esperando en esta línea pacientemente. Tres horas, no son los únicos. Hay mucha gente que está desesperada porque está frío y en los vehículos, obviamente. Pero la gente está ansiosa para entrar a su vecindario. Imagino que viven ustedes ahí. ¿Les han dicho algo a la policía? ¿Saben exactamente algo que está pasando aquí? No, estamos viendo por las noticias. Sí, aquí por el inicio. Bueno, pues, mire, va para largo. Me acaba de decir la portavoz de la policía que no saben cuánto tiempo más va a tomar esto. Imagínense, ya rato nos dejan entrar. Lastimosamente, ¿verdad? Mire, y así son. Vemos varios vehículos de la misma manera, atascados. No los paró la nieve, y ahora vinieron a quedar atascados antes de entrar a su vecindario en un complejo. En un vecindario cercano. ¿Qué se ha sabido? ¿Perdón? ¿Qué se ha sabido del que tienen ahí? Pues, dicen que todavía sigue parapetado y no hay información. Dicen que no saben cuánto tiempo va a tardar. Sí, pero estaba viendo que mandaron un robot y todo eso. Sí, ya mandaron un robot para tratar de ver si botan la puerta o algo, porque no se sabe si hay rehenes. No dieron esa información. O sea, gracias por... Te toca ser paciente, no hay de otra. No, no, queda. Bueno, las personas que se están conectando ahora mismo, tenemos más de mil personas conectadas. Estaba hablando con dos residentes de este vecindario, que tienen tres horas. Yo pensé que tenían un rato aquí. Tienen tres horas varados esperando entrar, porque la policía no los deja pasar. Y me dice la policía de Wynette que el problema es que todavía el riesgo persiste. Todavía está el riesgo de que este hombre armado... Yo en lo personal, cuando entré al vecindario, me dejaron entrar un ratito, yo pensé que todo estaba aclarado, pero no había venido la portavoz a hablar con la prensa. Ahora que ya vino la portavoz a hablar con la prensa, nos dice que no, que todo sigue todavía igual, que el incidente todavía no se ha resuelto y que lejos de eso, no, el peligro es latente. Así es que están los paramédicos, están las ambulancias, está el equipo especial SWAT. Y como pueden ver, esta calle, la Arquake, la Arquake, hay carros por ambos lados de la vía. Esta Arquake está cerrada. La policía todavía no ha habilitado el paso. La policía no ha habilitado el paso, solamente unidades de emergencia son las que hay. Y pues obviamente la prensa que se nos ha permitido el ingreso. Pero así, así están las cosas aquí. Así es que pronto, pronto les estaré dejando saber más detalles. Sigan en sintonía de Mundo Hispánico, por favor. Sigan en sintonía. Voy a entrar al vehículo porque está un frío tenaz. Necesito, ya me congelé y olvidé mis guantes, los dejé en la casa. Les digo que a veces uno hace unas, ay, por Dios, está frío, re frío. Y menos mal que tengo grasita de sobra, eso me ayuda un poquito a mantener el calor corporal. Pero de todas maneras, es re frío. Así es que bueno, seguiré en contacto con ustedes, mi gente. Cuídense mucho. Más tarde, en cuanto sepa más información, se los daré esos pormenores, ¿verdad? Hasta pronto. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias.